¿Cómo están? Les saludamos, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados está analizando un proyecto de reforma constitucional. El objeto es que se pueda acusar constitucionalmente a los gobernadores regionales, vale decir, incluirlos dentro de las autoridades políticas que están sujetas a esta forma de fiscalización y control público. Vamos a conversar acerca de este tema con los diputados Leonardo Soto y Karen Medina, pero antes, como es habitual, revisaremos todos los antecedentes en la siguiente nota. La Sala de la Cámara continúa el análisis de la reforma constitucional que incorpora a los gobernadores regionales como sujetos pasivos de una acusación constitucional. La norma que busca avanzar en materia de probidad y transparencia de la administración pública requiere para su aprobación en la Sala de Cuatro Séptimos de los legisladores en ejercicio. En concreto, la reforma añade en la Carta Fundamental un nuevo sujeto y causal de acusación constitucional. Así dispone que la Cámara tiene, entre sus atribuciones exclusivas, declarar si proceden las acusaciones que no menos de 10 ni más de 20 de sus miembros formulen en contra de los gobernadores regionales. Lo anterior por infracción de la Constitución o las leyes y por los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión. La acusación puede interponerse mientras el afectado esté en funciones o en los tres meses siguientes a la fecha en que dejó su cargo. Asimismo, establece que el acusado no podrá ausentarse del país sin permiso de la Cámara y en ningún caso si la acusación es aprobada por ella. Y teníamos ahí los principales antecedentes de este proyecto. Vamos a conversar acerca de esta iniciativa con el diputado Leonardo Soto, que gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar con nosotros aquí en Puntos de Vista. Hola, ¿cómo estás tú? Y gracias por la invitación. Diputado, conversemos acerca de este proyecto que, desde el punto de vista de lo que persigue, quizás la idea de Matrix, aparece como una iniciativa interesante. La posibilidad de aumentar lo que es la fiscalización, el control de la probidad administrativa, de la probidad de los funcionarios públicos. Pero hay una serie de reparos que quizás no hacen de esta iniciativa un proyecto que convenza 100%. Sin duda. Yo creo que a todos nos parece una buena idea de que se pudiera acusar constitucionalmente a una autoridad cuando incumple con sus deberes fundamentales, cuando incurren notable abandono de deberes. Pero entregar esta atribución de acusar constitucionalmente a la Cámara de Diputados frente al gobernador regional, que es un cargo de elección popular, que va a elecciones periódicamente, no es una buena idea. Puede ser peor el remedio que la enfermedad. Y te lo voy a explicar muy simple. Cuando en nuestro país se instauran las acusaciones constitucionales, en su gran mayoría, si no casi todas, son en contra de autoridades que no son elegidas por la gente. Ministros de Estado, acusaciones constitucionales contra el comandante en jefe de la Fuerza Armada, contra el Contralor, contra jueces. Ninguno de ellos es electo por la ciudadanía. Por eso no hay acusaciones constitucionales en contra de los alcaldes. Tampoco lo hay en contra de otros parlamentarios. Y por eso tampoco debería haberlo contra gobernadores regionales. Porque cuando se trata de cargo de elección popular, existe la expectativa por parte de las cámaras políticas, la Cámara de Diputados es una Cámara política, de poder remover a una persona para buscar su reemplazo por alguien cercano al color político de la mayoría que lo destituye. Es una herramienta política, se transforma en una herramienta para conseguir autoridades de tu signo político. Corre el severo riesgo de ser utilizada para perseguir a los adversarios políticos. Y si fuere en la previa de una campaña electoral, con mayor razón habría persecución de la Cámara de Diputados a todos los gobernadores regionales que van a la reelección que no sean del signo político de la mayoría. Por eso, no sea muy ingenuo, esto puede alimentar la desestabilización de una institución que puede ser muy importante para todas las regiones y que estaría a merced, porque ese otro tema, que las acusaciones constitucionales tienen pocos requisitos, que bastarían 10 diputados para presentar una acusación constitucional y cuestionar públicamente y electoralmente a una autoridad como el gobernador regional sin que tenga verdadera justificación. A ver, esta fragilidad que usted plantea, ¿se da porque quizás los mecanismos de reemplazo no están del todo claros, no son del todo transparentes? Se lo planteo porque usted mencionó primero, por ejemplo, a jueces, ministros de corte, los ministros de Estado, que claro, son designados por el presidente de la República y si en una acusación se aprueba la destitución, el presidente va a nombrar a otro, va a ser de la misma línea política. Acá en el caso de un gobernador regional, como es elegido democráticamente, si es que esta acusación prospera, ¿quién lo reemplaza? ¿Cómo opera eso? Porque usted planteó recién justo esto de que se podría prestar para que los acusadores busquen a una figura de sus filas ocupar ese cargo. Reemplazarlo. Evidentemente es así por su propia naturaleza. No se puede evitar que mayorías políticas en la Cámara puedan remover o intentar remover a gobernadores regionales para que la mayoría del Consejo Regional sean las que instauren al reemplazante del gobernador regional removido. Ese es el procedimiento. Entonces es muy fácil alinear objetivos políticos a través de esta institución. Bueno, pero alguien pensará, ¿y qué pasa? Entonces no se puede nunca acusar por notable abandono de deberes a un gobernador regional, es que ya hay un procedimiento, ya hay un mecanismo de remoción por notable abandono de deberes que está en la ley y que se está aplicando. Hoy día establecer un nuevo como sería este sería duplicar procedimientos, duplicar sanciones, duplicar recursos para un mismo objetivo que ya parece cubierto por otra institución que es el Consejo Regional. En nuestra institución los órganos que controlan a las autoridades unipersonales como el gobernador regional son los consejos regionales, así como el Consejo Comunal también fiscaliza a los alcaldes y han removido muchos alcaldes o el Congreso fiscaliza al Presidente de la República. Entonces acá el Consejo Regional por una cantidad mínima de curum puede iniciar un juicio de remoción por notable abandono de deberes y lo han hecho. Mire, esta es la primera generación de gobernadores regionales electos por la ciudadanía que partieron recién y ya fue destituida la gobernadora regional de la cuarta región, Cris Naranjo, por notable abandono de deberes por un juicio que promovieron 16 consejeros regionales. Existe un procedimiento, existe un mecanismo de remoción por notable abandono de deberes y funciona. ¿Para qué colocar este otro que sólo va a ser desnaturalizado con fines de persecución política? Y ese es mi punto. Ahora, diputado, respecto a estos mecanismos de reemplazo, tengo entendido que hay dos fórmulas, una para cuando quedan más de dos años del periodo y una para cuando quedan menos. En alguno de ellos, y para que la gente lo tenga bien claro, ¿existe la posibilidad de que se llame a una nueva elección o siempre van a ser, por ejemplo, los integrantes de un consejo regional los que van a decidir quién es el reemplazante de la persona que es destituida? Mire, los mecanismos de reemplazo en Chile son bien diversos. A nivel parlamentario, cuando un parlamentario es removido, destituido por algún delito y ha ocurrido en algunos casos, es el partido, o renuncia también porque se va de ministro, que es el caso más común, el partido político que presentó a ese candidato a la elección designa al reemplazante. Casi nunca en estos casos de órganos colectivos hay un reemplazo decidido por una elección popular, porque en la elección popular, que dio origen, por ejemplo, a los parlamentarios, participaron varios candidatos al Congreso y se eligen 4, 6 u 8, 6, 4 o 6, entiendo, que reflejan distintas posiciones políticas de mayoría y hay otros con menos votos de minoría. Si uno dice que al reemplazante, X, lo tiene que elegir la ciudadanía, se elige solo a uno y lo va a elegir solo la mayoría, se favorece al que son mayoría y se perjudica a las opciones que son minoritarias. Por eso no son buenos mecanismos de reemplazo. En el caso del gobernador regional, entiendo que es el consejo regional el que nombra al reemplazante por el que tiene mayoría al interior del consejo. Algo muy similar a lo que ocurre en los consejos comunales en cada uno de los municipios de Chile, cuando es removido el alcalde. Por lo tanto, con una reforma de estas características que posibilita la acusación constitucional, lo que se estaría haciendo es alterando la voluntad popular, de alguna manera. De alguna manera... Porque si no se permite ir a elegirlo de nuevo. Claro. En este caso, claro, al establecer que el consejo regional nombra al consejero más votado al interior del consejo, no necesariamente va a coincidir con el consejero regional que tiene más votos en la ciudadanía. Y se puede alterar efectivamente la voluntad popular y ser gobernada una región por un gobernador que nunca tuvo una gran votación en las urnas. Por eso creo que estos temas son muy complejos. Esta reforma constitucional, creo yo, no va a tener el respaldo necesario porque presenta más inconvenientes que ventajas. Puede ser peor el remedio que se plantea que la enfermedad. Puede que sea un arma de persecución política que solamente dañe a los gobiernos regionales. Ahora, para ir cerrando, diputados, ¿cuál sería quizá la alternativa? Porque si surge un proyecto de estas características es porque evidentemente se enciende una luz de alerta en alguna parte que dice que tenemos que perfeccionar este sistema. Y a la luz de los últimos casos que hemos conocido en varias regiones del país, está claro que el sistema no está funcionando del todo bien como se pensó. ¿Qué hay que hacer para que mejore y desechar definitivamente este proyecto de acusación y mejorar lo que ya tenemos? Yo creo que es fundamental fortalecer a los órganos fiscalizadores. Si a los gobernadores regionales los fiscaliza, por ejemplo, el Consejo Regional, démosle más facultades al Consejo Regional. Los fiscaliza también la Contraloría General de la República. Demos más dotación de personal, más atribuciones para poder hacerlo. Los fiscaliza también el gobierno central a partir de los recursos que le entrega. Yo creo que no es tan necesario que una Cámara política que está situada en Valparaíso tenga roles muy directos acerca de lo que pasa en el gobierno regional de Aysén, de Arica. Tienen que ser los que están más cercanos a ellos. Y a eso hay que darle más atribuciones, obligarlos a rendir mejor cuenta ante ellos y sobre todo más transparencia en todo lo que se hace. Eso sí es muy importante, que haya transparencia total. Hoy día no la hay en los gobiernos regionales ni tampoco en los municipios y por eso hoy día se supone que estos gobiernos territoriales son los que tienen los mayores índices de corrupción. Y ahí estamos planteando un conjunto de baterías para fortalecer la transparencia, el control, la rendición de cuenta y la supervisión a autoridades políticas, que son importantes, pero en la medida que cumplen con su objetivo, sin cometer abusos o incurrir en notable abandono de deberes. Y esa es la labor nuestra a través de un conjunto de reglas que lo están impidiendo. Pero esta regla puede ser peor el remedio que la enfermedad. Diputado Leonardo Soto, le agradecemos haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. Gracias a ustedes por la invitación. La conversación, el diálogo, los temas de actualidad, la contingencia la revisamos semana a semana aquí en Puntos de Vista. Siga con nosotros porque nosotros continuamos obviamente analizando esta problemática. Y es momento de seguir conversando sobre este tema. Vamos a ahora compartir estos minutos con la diputada Karen Medina que gentilmente nos acompaña. Diputada, gracias por estar con nosotros aquí en Puntos de Vista. Hola Guillermo, gracias por la invitación. Diputada, conversemos acerca de este tema, de este proyecto que lo que busca es aumentar la transparencia y la probidad o a la luz de una serie de hechos que se han producido en el último tiempo y que dan cuenta de que hay un vacío, hay algo que hay que mejorar. Sí, efectivamente estamos discutiendo en primer trámite recién, pero es la acusación constitucional contra los gobernadores. Hoy día creo que es una medida necesaria, que es urgente, dada toda la situación que se ha dado con el tema fundaciones, lo cual golpeó muy fuerte a los gobiernos regionales. Y hoy día hay distintos informes de contraloría, distintos pronunciamientos. De hecho hay una región en que ya fue apartada de las funciones la gobernadora y hay herramientas que hoy día no están cubriendo la necesidad que se da. Por eso nace este proyecto acá en la Cámara. ¿Qué es lo que falló? Más allá de este caso puntual de la gobernadora que ya no está en sus funciones, pero que en términos generales ha hecho que se esté cuestionando la figura de los gobernadores regionales, que en su minuto se planteó como una posibilidad cierta, concreta, de mayor descentralización, mayor participación ciudadana. Pero en la práctica son varias regiones donde ha habido una serie de cuestionamientos a lo que significa su figura. Gran parte de las regiones ha sido cuestionada con el caso fundaciones porque efectivamente habían algunos vacíos legales y lo otro que está muy muy falente hoy día, que sin embargo tienen las atribuciones que son los consejeros regionales, no las están ocupando como debieran, ya que debemos aclarar que el rol fiscalizador es de los consejeros regionales. Si bien lo que se busca es descentralizar los recursos a través de los gobiernos regionales, lo cual es comparto y hay que defender y hay que ver con mucha prudencia cómo lo vamos a abordar, porque la idea no es retroceder en ese sentido, pero sí buscar herramientas efectivas de fiscalización y de velar porque los recursos que se descentralizan y se alojan ahí en el gobierno regional, que son muchos millones de pesos, ahí está la billetera de cada región, sean realmente bien fiscalizados y que lleguen a la necesidad que debe cubrir la región y eso significa que hay que fiscalizar, cosa que hoy día no se ha dado, Contraloría ha arrojado distintas respuestas, oficios y no están los cores ocupando su rol fiscalizador, no están enviando como última acción los gobernadores al TER, por ejemplo, para que sean apartados de sus funciones, habiendo en estos informes evidencia de delitos. Ahora, ¿es la acusación constitucional el mecanismo más adecuado para llevar adelante esto, considerando que existen los procedimientos administrativos y existen también los procesos judiciales que son otra de las vías que se pueden utilizar para conseguir este objetivo? ¿Hay que llegar al extremo o a esta medida de la acusación constitucional? Yo creo que entre más herramientas es mejor y creo que una de las formas de presionar a los consejeros regionales a que cumplan el rol fiscalizador que tienen es esta, sabiendo que puede haber otra instancia que pudiera ejecutar este rol fiscalizador sin que ellos lo hagan. Entonces, uno podría entrar a cuestionar si están cumpliendo o no su rol, que es lo que yo estoy haciendo hoy día en mi región. Porque teniendo ahí 28 consejeros regionales, habiendo 5 informes ya de Contraloría que evidencian faltas administrativas que son graves, no hay 10 firmas de 28 para poder llevar alter al gobernador. Esto se repite en otras regiones, de las cuales no tengo todos los antecedentes porque me he dedicado puntualmente a leer lo de Contraloría de mi región, pero es lo que se ha ocupado hoy día o es el vacío legal que ha permitido ocupar a los gobernadores para asignar a dedo recursos a fundaciones, a corporaciones, que son muy cuestionables el uso que se le ha dado. ¿Y por qué falla este sistema? ¿Por qué los consejos regionales no juntan estas firmas para recurrir al TER? ¿Qué hay ahí? ¿Hay presiones? ¿Hay tráficos de influencias? ¿Hay situaciones de negligencia quizás? ¿De desconocimiento? Yo creo que pudieran ser todas juntas y no me atrevería a denunciar ni acusar puntualmente, pero es evidente que si habiendo 28 personas que cumplen un rol fiscalizador y una acusación alter solo necesita 10 firmas, algo no se está haciendo. O sea, hoy día yo te puedo decir que alguna de las excusas que me han dado ha sido que el gobernador no va a ir nuevamente a reelección, que ya va a terminar su periodo y distintas otras razones que prácticamente son hoy día, no es parte de su rol. Entonces yo creo que produce mucha indignación y eso yo te lo digo como ciudadana, como una más de la región del Bío Bío. O sea, hoy día van a un segundo periodo, muchos de ellos a un tercer periodo, con un rol totalmente falente, que es la fiscalización. Y eso nos pasa hoy día en los gobiernos regionales y eso también pasa en los municipios, con el rol que cumplen los concejales, que es el rol fiscalizador. Si nosotros empezamos a evaluar todos los casos que se han dado de corrupción a gran escala, muy mediático en nuestro país a lo largo de la historia, han fallado los roles administradores, los roles fiscalizadores, son los que están falentes hoy día en distintos ámbitos y también pasa a nivel de ejecutivo. Ahora, diputada, usted plantea que una de las alternativas entonces es respaldar este proyecto, apoyar la posibilidad en acusación constitucional para que exista también esta otra vía, para de una u otra forma también presionar a los consejos regionales. Pero hay parlamentarios que insisten en que no es un proyecto muy feliz, por llamarlo de alguna manera, desde el punto de vista que podría abrir una puerta muy peligrosa a que se haga un mal uso por parte de la misma Cámara de Diputados, un uso político para sacar a determinada autoridad del cargo y reemplazarla por otra que sea de su tendencia política. Fin. ¿No existe este riesgo? ¿No es real? Ayer escuché precisamente esa intervención en la Cámara. Yo creo que hoy día también hay que llamar a una madurez política y a dejar de actuar populistamente usando las herramientas que hoy día tenemos. Yo creo que entre más herramientas de fiscalización es mucho mejor, pero también a la responsabilidad de no buscar la popularidad solamente o querer perjudicar al que no piensa como tú. Ahí ya pasa por una responsabilidad y una madurez de cada parlamentario. Yo creo que si nosotros nos dedicáramos de verdad y lleno a legislar con mucha responsabilidad, estas cosas no pasarían. Pero hay mucha gente que solo busca la noticia, solo busca el punto de prensa y eso ha ido ensuciando y ha ido poniendo hoy día a lo mejor en cuestionamiento este tipo de herramientas que son totalmente necesarias cuando vemos que la corrupción también sucede. También se ha tomado espacios tan importantes y sobre todo cuestionando el uso de los recursos públicos. Creo que eso hay que resguardarlo, hay que buscar todas las herramientas necesarias y no tratar de mezclar las cosas porque los gobiernos cambian. Cambian de color, cambian de turno. Por ende, cualquier gobierno va a tener esta herramienta para ser usada. ¿Y no es peligroso confiar en esta autorregulación o pedir que existe esta autorregulación por parte de quienes de una u otra forma hasta pudieran ser incumbentes tratando de conseguir la destitución de una autoridad local? Lo que pasa es que eso también va a tener que tener antecedentes y para eso tiene que actuar Contraloría, para eso deben haber informes también financieros o que se compruebe en el fondo el delito que se va a acusar. No es solamente porque no es del mismo color político. Creo que ahí también se pretende meter miedo con algo que no es tan así. Aquí debiera haber evidencia que es la situación que pasa hoy día en Bío Bío, donde ya hay cinco informes emanados de Contraloría donde dicen claramente, donde mencionan la acción, mencionan los nombres de las personas involucradas y cuál es el tipo o la falta que se está cometiendo. Hay evidencia por escrito de órganos que son hoy día, que deben pronunciarse al respecto pero que no tienen la facultad ellos de sancionar. Por ende, ellos entregan las herramientas, entregan la evidencia, detallen la evidencia, pero se la dejan en manos a quienes debieran cumplir ese rol que son los consejeros regionales. Cuando pasa lo que está pasando ahí, que los consejeros regionales, aún con toda esta evidencia, no ocupan las facultades que tienen, es necesario a lo mejor que otra institución lo haga. Podría ser quizá, esto se me ocurre, alguna alternativa de que se pueda presentar una acusación o se establezca como requisito un tiempo prudente. Me refiero a que, por ejemplo, usted mencionó el tema de que Contraloría entrega los antecedentes y el Consejo Regional no se pronuncia, no toma acciones. Establecer que, si Contraloría o algún organismo entrega documentos y pasado cierto lapso, el Consejo Regional no actúa allí recién interponer la acusación, o sea, tener como prerequisito una no actuación del Consejo Regional para que no sea la acusación directamente, la acusación constitucional, la primera herramienta a presentar. ¿Se podría modificar eso? Creo que se pudiera mejorar el proyecto, todavía está el tiempo, está recién en primer trámite, creo que es un buen punto a tratar para evitar lo que están diciendo, que haya un abuso de estas acusaciones para usarlo a conveniencia política. Pudiera ser una de las herramientas de poder llegar a esta acusación, cierto que pase ciertos pasos y se les dé todas las posibilidades o se obligue al consejero a ejercer su rol fiscalizador. Un tema que está abierto y del que seguramente vamos a seguir conversando próximamente. Diputada Karen Medina, le agradecemos haber conversado con nosotros. Sin duda, gracias a ustedes. La conversación, el diálogo, los temas de actualidad, la contingencia, la revisamos semana a semana aquí en Puntos de Vista. Siga en compañía de Cámara de Diputadas y Diputados Televisión y obviamente también de todas nuestras plataformas. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!